Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues hoy voy a hacerles un videíto aquí en un rinconcito de mi casa para platicarles de algunas cositas que hemos cambiado en nuestro homeschool, en nuestro estudio de las ciencias naturales y los materiales que estaremos utilizando. Por primera vez vamos a utilizar esta unidad de deguren de pirufo porque ellos la estuvieron regalando. Creo que todavía está gratuitamente la descarga. Así que vamos a empezar, ¿sale? Bueno, como les decía, este año vamos a hacer algunos cambios en el estudio de las ciencias. El año pasado hicimos más como estudio libre, todo explorando de todo un poco con diferentes enciclopedias y visitamos muchos museos, acuarios, el zoológico, el safari, muchas cosas y de ahí íbamos agarrando ideas, íbamos adentrándonos en estos temas con las enciclopedias y demás libros de la biblioteca y todo. Ese año no sabemos qué tanto acceso vamos a tener a todo lo que tuvimos el año pasado. Entonces tomé la decisión de utilizar esta unidad que la descargué hace unos meses cuando una amiguita en Instagram, Antonella, saludos si es que estás viendo este video, ella me platicó que la tenían para descargar gratuita. Entonces fui y la descargué y viendo la situación de que no hay muchos lugares ahorita o en ese momento no había dónde llevarlo a engargolar, decidí comprar en Amazon este ProClick que es un engargolador que me costó como 100 dólares, es un engargolador muy muy fácil de utilizar, solamente metes las hojas a las que le vas a hacer los hoyitos, le caben creo que son 6 hojas, yo utilizo 5 la verdad porque si no se pone un poquito duro esto. Entonces con 5 hojitas le hago los hoyitos, le pongo unas hojitas transparentes que son estas que se compran aparte, le pongo una enfrente y una atrás y ya nada más le ponemos las rosquitas estas que no sé cómo se llaman, espinas, no sé, que se abren y se cierran, miren aquí se ve que está abierta, tú las cierras, se hacen un clic cuando se van cerrando, tú las cierras con tu mano y la puedes abrir con un lápiz, pluma, desarmador, lo que sea, nomás como que aquí, aquí nada más le metes algo así como, miren ahí está, vayase, ven cómo se va abriendo y lo puedes reutilizar, entonces por eso me gustó mucho este aparatito, la caja como viene es esta y la compré en Amazon, esta sí, ajá, esta es y se compra aparte los plásticos estos, la verdad ahorita no me acuerdo de cuánto me costó cada una de las cosas, solo me acuerdo que se me costó como 99, 99, aquí abajo les dejaré los links por si les interesa ir a ver en qué precio están ahorita y eso es, este, también es un, es una caja de 100 plásticos aparte, lo quise hacer así súper sencillo porque no, no, no todo está muy disponible ahorita, está complicado conseguir todas las partes, entonces esto fue lo más práctico, también conseguí una impresora que imprime por muy poca tinta, muy bonitas impresiones, lo único es que no le encuentro todavía la función para mandar a imprimir automático pares y páginas impares, entonces eso me tiene un poquito todavía no muy contenta de la impresora, no les voy a hablar de la impresora ahora, pero bueno, esta unidad me animé a utilizarla por eso, porque estaba gratuita y porque ya traía muchas ganas de utilizar estas unidades de estudio de Sunlight, perdón, de The Good and the Beautiful, de Sunlight, entonces bueno, me gusta esta unidad porque trae sugerencias de libros a leer con, con esta unidad por lecciones y eso es lo que más nos encantan, los libros, las imágenes, todo eso, desmenuzar los temas, entonces aquí nos va a dar varios temas para este mundo marino, nos da imágenes muy bonitas, nos da algunas actividades que yo a esto solamente le tuve que sacar como tres impresiones por cada trabajito de las lecciones para que mis niños tengan el acceso a cada uno a su propio trabajo, aquí vienen las respuestas y después ya te da el trabajo donde el niño va a trabajar, en todos los casos hace lo mismo, esta es por ejemplo la primera lección, también trae un experimento, aquí está hablando de las corrientes del agua y luego ya se pasa a la lección 2, pero esto no es todo lo que hacen en la lección 1, por ejemplo, aquí en esta carpeta yo tengo todos los imágenes, por ejemplo, estos son los mini libros, cada lección nos va diciendo cuál de estos mini libros es el que tenemos que leer, este les puse también el plastiquito protector para que me duren más tiempo porque como les dije tal vez lo quiero usar con mi hija que hoy tiene dos años en el futuro y pues no, que no estén tan maltratados, entonces estos mini libros está muy padre porque ellos mismos los pueden leer e ir viendo las ilustraciones y después también tenemos acá algunas tarjetitas con imágenes, estas son por ejemplo de la lección 3, aquí la anoté con lápiz y entonces cuando vayamos a hacer esta lección las voy a recortar, estas son la lección 4, estas son la lección 8 y así a cada hoja le puse de qué lección es para ir recortándolos cuando los vayamos a utilizar y entonces va a estar muy padre porque también este libro nos va a complementar mucho para las imágenes, para poder ver más detalles de cada uno de los peces o de lo que estemos estudiando, de las corrientes, aquí les hice ya un review de estos libros de Julia Rothman de toda la serie de los cuatro libros, entonces nos va a servir muchísimo para inspirarnos, para hacer arte, para abrir más todavía, ampliar nuestro conocimiento y entonces aquí en esta carpeta como les decía tengo, ah miren estas son las tarjetas de vocabulario de toda esta unidad, la unidad trae tres selecciones y en cada lección se van a utilizar ciertas, estas como tarjetas de vocabulario, ahí nos va a ir diciendo la lección y aquí tengo por ejemplo todas las hojas de trabajo de uno de mis hijos para toda la unidad, me gusta porque en algunos casos van a colorear o hacer mini libros ellos mismos, en otras ocasiones van a ponerle nombres a las partes del animal que estemos trabajando, al pez, aquí van a hacer como un tipo clasificaciones, recortes, etiquetar, este tipo de actividades y están, es una actividad solamente por lección y les digo son tres selecciones, en el año podemos después hacer otra unidad, estas son otro grupo de hojas de trabajo para mi otro hijo y este es otro grupo de trabajo, de hojas de trabajo para otro, entonces pues esto, esto es lo que vamos a trabajar con la unidad que vamos a comenzar, estoy la verdad muy ilusionada de utilizarla, entonces bueno esto es todo acerca de la unidad de la vida marina de The Good and the Beautiful, es una unidad pensada para niños desde el grado de kinder hasta octavo, en cualquiera de esas edades lo pueden utilizar, también tenemos como les mencioné este libro del océano, pero aparte de esto del océano siempre nos gusta tener mucha variedad de libros que nos ayuden a ver más, que más hay, que nos abran más el panorama de qué otras cosas podemos estudiar, por eso es que tenemos todos los otros tres libros también estos, que les hice el review hace poquito, les voy a dejar por aquí el link, pero está muy cerca de este video, este otro review, también tengo los libros que son la recomienda para niños de las edades de mis hijos, por ejemplo está este libro, es un libro que se llama animales de la noche, estos libros he ido consiguiendo durante el año pasado, los estuve consiguiendo en ebay, en donde los encontrara más económicos la mayoría, sino es que todos estos que les voy a mostrar en adelante son libros de segunda mano, que conseguí muy 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 baratos, y normalmente eso hago durante el año, estoy comprando los libros del próximo año, no me espero en el tema de los libros, también tengo este de The Magic School Bus at the Waterworks, este es un libro que habla de cómo el agua se limpia para después mandarlo a las casas, todo este sistema del agua, aquí está, está muy interesante, este what makes you ill, se llama qué es lo que nos enferma, entonces aquí vienen las imágenes, las explicaciones, muchos ejemplos, ¿Por qué las personas comen? Aquí está, también tenemos este que dice mira cómo se hace, es acerca de los productos que tenemos en casa, cómo se fabrican, está muy 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 interesante este libro, siento que lo vamos a disfrutar muchísimo, miren qué padre están las imágenes, las explicaciones, y esto todavía lo podemos alimentar más con videos, en YouTube, documentales, en Netflix, donde haya más información para que los niños miren las crayolas, en fin, está muy padre este libro, y lo conseguí también muy 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 barato, este otro libro de Pasteur, también lo vamos a leer, tiene muy bonitas imágenes, y es acerca de su vida, lo que él hizo, que marcó, ¿verdad? Esto también conseguí estos DVDs de, que también son de Sunlight, que es para nivel kinder y primer grado, más o menos niños entre 5, 6, 7, 8 años, y son, son experimentos, y este también es de experimentos, este es de King Fisher, a nosotros nos encantan los libros de King Fisher, por cómo viene la información distribuida, se me hace muy clara cómo ellos presentan la información, entonces siempre que compro libros o enciclopedias, verifico si King Fisher tiene esa misma, ese mismo material, y prefiero siempre comprarlo con ellos, para el estudio, o para tener algo para el espacio, conseguí esta enciclopedia, como les comento, es King Fisher, me gusta mucho cómo presenta la información, siento que es de una manera muy ordenada, muy limpia, muy fácil de leer, el tema de los animales, tengo esta que es Decay, esta la compré, porque vi un review en YouTube, y me gustó mucho cómo se veía, a mis hijos les gusta mucho, el animal que traigan en el momento en la mente, es el que me piden que les lea, este también es King Fisher, es de los dinosaurios, esta la hemos usado mucho, está muy, muy bonita, trae mucha, mucha información, imágenes, datos, muy padre, les digo, es, es, me encanta cómo ellos presentan la información muy clara, y estas dos, por ejemplo, son de, se llaman mi primera enciclopedia, esta es enciclopedia de animales, este es del cuerpo humano, me gusta porque es para niños pequeños, entonces no trae datos, no trae datos complicados, todo es muy sencillo, es poco, lo que nos da como lo más relevante de cada tema, para que sea como muy, muy, muy claro, y los dibujos, es muy visual, dibujos grandes, me gustan mucho estas enciclopedias, ahorita ya hay unas versiones más nuevas, que están, están más caras, pero traen la portada diferente, y traen acomodado diferente la información, en cuanto a que temas trae primero, y eso, entonces yo por eso mejor compré estas, que me costaron como 3 dólares cada una, preferí eso, que gastar 10 dólares en la nueva versión, porque así compro más libros, esta ya les hice un review, les voy a dejar por aquí el link, es de I Wonder Why, de King Fisher, esta nos encanta, trae muchísimos temas de todo, este si trae temas de todo, no se limita a animales o cuerpo, estos de todo aquí, tenemos, esto es todo por King Fisher, este es de National Geographic Kids, esta la uso más yo que mis niños, porque esta tiene más texto que imágenes, pero trae algunas imágenes muy grandes, muy padres, muy claras, ahí está, y la compré pensando que era quizás la misma versión que esta del cuerpo humano, que está en español, esta la compré en México, esta también les hice ya un video review de esta enciclopedia, les voy a dejar por aquí el link, y ya me estoy quedando sin espacio aquí, y por último, estos dos libros que les había mostrado ya en los otros videos de currículums, este es un libro para las caminatas y observación de la naturaleza, ahí se desenfocó, y viene por temporadas, por épocas del año, este lo compré solo para mi hija la grande, porque a ella le encanta hacer este tipo de como un notebooking, y este es, le compré una a cada una de mis hijas, no más que a mi hija, que ella es este zurda, le hice arriba el engorgolado, así que aquí sí que me las ingenie, porque no fue muy fácil lograr esto, pero para que no le no le moleste el engorgolado de este lado, porque acá es donde escribe, entonces este es para la hija grande, los dos son de segundo grado, son de abeca, trae temas de historia, ciencia y salud, ejercicios, actividades muy padres, muy dinámicas, que sé que a ellos les van a encantar, estos los he tenido escondidos ya por meses, porque los he estado consiguiendo desde hace tiempo, para que no los vayan a empezar a agarrar y sin sentido empiecen a hacer los ejercicios, así que bueno, esto ha sido todo por este video, espero que lo hayan disfrutado, que les haya servido, y nos vemos pronto en otro video, sale cuídense mucho, Dios les bendiga, bye bye